Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, mencionaré 10 problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos Nissan Pathfinder modelos 2005 al 2012 son propensos a experimentar. Número 1. El enfriador de la transmisión ubicado dentro del radiador es propenso a desarrollar fugas internas con el tiempo, particularmente en modelos 2005 al 2008. Este problema causa que el líquido anticongelante del motor se mezcle con el aceite de la transmisión formando una mezcla que parece una malteada de fresa. Este aceite de transmisión contaminado causa daños a la transmisión. Número 2. Las guías de plástico del tensor secundario de la cadena de distribución en algunos de los motores de 4 litros de 6 cilindros son propensas a sufrir un desgaste prematuro. Esto ocasiona que la cadena roce contra el émbolo de metal localizado bajo la zapata de plástico y esto causa un zumbido proveniente del interior del motor al acelerar. Número 3. La pintura exterior de algunos de estos vehículos tiende a descascararse. Número 4. Los valeros de las ruedas delanteras en algunos de estos vehículos son propensos a hacer ruido entre 150.000 y 180.000 kilómetros y necesitan ser reemplazados. Número 5. El módulo electrónico de control del motor en algunos de los primeros modelos de esta generación es propenso a fallar y necesita ser reemplazado. Número 6. Los componentes de plástico de los reguladores de los cristales eléctricos son propensos a romperse con el paso del tiempo, ocasionando que el cristal no suba. Para resolver este problema, el regulador dañado debe reemplazarse con una pieza nueva. Número 7. Los convertidores catalíticos en algunos de estos vehículos son propensos a averiarse prematuramente, esto causa una mala economía de combustible. Y la luz cheque el motor permanece iluminada en el tablero de instrumentos todo el tiempo. Número 8. El interruptor principal de los cristales y seguros eléctricos ubicado en la puerta del lado del conductor es propenso a fallar en algunos de estos vehículos. Cuando esta pieza funciona mal, causa que los cristales no suban o bajen al presionar los botones del interruptor defectuoso y necesita ser reemplazado. Número 9. Las baterías dentro de los sensores que miden la presión de aire en las llantas tienden a perder su carga con el tiempo, ocasionando que la luz que indica que existe una falla en este sistema se ilumine en el tablero de instrumentos y es necesario reemplazar los sensores para corregir el problema. Número 10. El sensor que mide el nivel de combustible en algunos de estos vehículos es propenso a fallar. Cuando esta pieza falla, causa que la aguja de combustible en el tablero de instrumentos muestre un nivel de combustible incorrecto. Esos son 10 problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos Nissan Pathfinder de la tercera generación son propensos a experimentar. Les deseo un día maravilloso.